Hola gente de YouTube, les quería avisar que ya llegué a Buenos Aires y que ahora voy a empezar a subir videos y no tan seguido, pero voy a empezar a subir videos bueno, voy a empezar a subir videos de Minecraft, esta vez sí, no las miento voy a, como la otra vez les dije y bueno, voy a esta vez sí, voy a subir videos de Minecraft pero ahora estoy en modo demostrativo y tengo que pagar el Minecraft para tener el normal yo lo tengo en demostrativo todavía y bueno, les quería demostrar algo, algo más del aviso ¿se acuerdan de Thor? él es Thor, miren y ella es estrella, que dice que perdió el pelo pero para mí va a crecer, le va a crecer más el pelo él es Thor, ¿sí? ¡Hola Thor! ¡Hola! ¡Hola Estrella! ¡Hola! ¡Hola! no Estrella, no me salte eso sí, Estrella ¡ay, me tiré en el celular! eso sí, Estrella me celosa con Thor porque ella fue primera y Thor fue segunda lamentablemente me gusta este lugar pero no sé por qué es como más desgastado el lugar, ¿ven? como que ya es tipo, ya es viejo este lugar, ¿viste? tiene años me encanta porque es más cómodo grabar para mí no sé es más cómodo pero bueno ese era el aviso no lo quiero hacer tan largo al video como me mira Thor como ¿qué estás haciendo? Thor, ¿qué haces Thor? ¿ves? ya está ¿allá? ese es Thor y Estrella está acá siempre conmigo no quiere que Thor se acerque a mí no quiere que Thor se acerque a mí y que yo lo mime porque ella es re celosa ¡ay! están cansados comieron comieron me hicieron caca y se acostaron a ver, ya estaban acostados acá no en su cama estaban acostados en este lugar que a ellos también les gusta igual que a yo acá nosotras jugamos y bueno eh ay tampoco en mi dedo a la cámara y bueno eso les quería avisar de que ya llegué a Buenos Aires porque viste que le avisé le avisé cuando subí el video de Tucumán eh si subí el video de Tucumán y que estaba en Tucumán ya volví a Buenos Aires si ayer volví a la noche volví como si volví así que bueno voy a empezar a subir videos y eso les quería decir chau 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 chau